Buenas tardes, señores del jurado. Mi nombre es Andrea Roldán Flores, perteneciente al quinto año de secundaria de la institución educativa Víctor Raúl Laya de la Torre. El día de hoy quiero hacerles una representación sobre mi monólogo, el cual se titula Soy solo una niña. En este monólogo he tratado de reflejar o hacer notar un problema que creo que no solo a mí, sino a muchos jóvenes alrededor del Perú y de todo el mundo, nos pasa cuando los adultos tratan de meternos presión acerca del futuro. Sin nada más que decir, espero que os guste mucho. ¿Sabéis la impotencia que uno siente cuando le dicen, el futuro de vosotros y el de vuestros hijos está única y exclusivamente en vuestras manos? Yo me pongo a pensar, ¿por qué nosotros tenemos que descargar con los estropicios de otra persona? ¿Por qué el estilo de vida de nuestros hijos, de niños que ni siquiera han nacido, tiene que estar en juego? Soy solo una niña que a mis cortos 16 años se ha dado cuenta de cosas que personas en más de un siglo no le han hecho. Sí, soy solo una niña, una niña que no conoce a todo el mundo, que no conoce a toda su gente, pero soy una niña que conozco la realidad en la que vivo, la realidad que me ha tocado ver y la realidad que quiero cambiar. A mí desde muy pequeña me enseñaron que la basura tenía su lugar, que a las personas, al igual que al resto de los seres vivos, hay que respetarlos. No fue hasta hace casi unos tres años que me dijeron esa frase que os mencioné al principio, que mi vida dio un vuelco. En ese momento me detuvo a pensar, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿En dónde estoy? Fue ahí cuando me di cuenta que viva en donde viva, me encuentre en donde me encuentre, solo estoy de paso. Porque da igual que yo me compre uno, dos o hasta cinco terrenos, esos no me los voy a llevar a mi lecho de muerte. Lo que sí me voy a llevar es lo que haga con esos terrenos. Y en mis planes no es que hacerme una mansión de lujo con todas las comodidades del mundo. Prefiero hacer algo que nos beneficie a nosotros como seres vivos, como personas pertenecientes de este país. Por ejemplo, un albergue para todos esos animalitos que están en la calle, luchando por sobrevivir día a día. O un albergue o casa o hogar para todos esos niños y personas que están abandonadas en las calles. Que se las pasan por las calles tratando de conseguir un empleo. Pero la gente, por el simple hecho de verlos por la forma en la que están vestidos o la forma en la que actúan, no se los dan. Soy solo una niña que quiere vivir. No solo los siete años que el reloj climático ha dictado. Soy una niña que quiere vivir ahora, dentro de esos siete años y cincuenta años más después de esos. Pero lo más importante, quiero que el resto de niños vivan esos cincuenta años. Porque todos somos seres humanos. Todos somos seres vivos. Y el día de hoy vengo a corregir esa frase. Ese futuro del que tanto nos quieren hacer responsables a los jóvenes, no está solamente en nuestras manos. Ese futuro depende de los gobiernos actuales. Depende de las autoridades, de doctores, de maestros, de los padres de familia, de los abuelos. Ese futuro depende de los niños, de los jóvenes. Ese futuro está en cada uno de nosotros. ¡Basta ya! ¡Basta ya de tanta contaminación! ¡Basta ya de tantos asesinatos y violaciones! ¡Basta ya de tanto maltrato! ¡Ya le hemos hecho suficiente daño a este país! La cuenta atrás ha empezado. Y solo estando juntos, lograremos hacer que renazca. No solo este país, sino el mundo entero. Gracias.